La provincia no dista mucho de la realidad y la ocupación del país, puesto a que en estas últimas horas se han incrementado los ingresos de los pacientes críticos en nuestras salas, teniendo en cuenta que hemos tenido que incrementar el número de camas de terapias intensivas. En el inicio de la tercera ola nosotros teníamos dos terapias intensivas abocadas a COVID y una para otros pacientes, y hoy, este lunes, hemos tenido que abrir una quinta terapia intensiva, que son cinco terapias que se abocan solamente a la atención con COVID. Esta amplitud de la necesidad de camas para la atención de pacientes con COVID tiene que ver obviamente con el incremento de casos que ha habido y el sostén de los mismos en este tiempo. Quizás el grupo etario que mayor se está afectando, que son también los mayores adultos, por más que estén vacunados, en la proporción de infectados y la virulencia de las navas de paz, asumimos que tiene incidencia directa sobre estos pacientes que se están internando. ¿Qué porcentaje ocupan los no vacunados? Bueno, eso es lo que siempre, no es que nos llame la atención, sino que obviamente nos da el reflejo de la realidad. Y tanto en la segunda, en donde ya había pacientes vacunados, y ahora un porcentaje del 73% de pacientes no vacunados, y dentro de los vacunados, del resto del 37%, el 68% aproximadamente tenían solamente una dosis. es decir que los pacientes que mayoritariamente se afectan son aquellos que no están vacunados, y sobre todo la severidad de los cuadros, se da también en los pacientes que tienen un esquema incompleto, o no están vacunados directamente. Y tiene que ver con el impacto que genera el virus en un organismo que inmunológicamente no está preparado, por así decirlo, a decir que el virus.